Hola amigos de YouTube y bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a presentar el unboxing de un dron literalmente grande, tan grande que no cae en este set. Hoy presentamos el Self-Mind Drone Big Hawk, así que sin más triángulos, vamos con este unboxing gigantesco del día de hoy. Bien, aquí tenemos este unboxing gigantesco de este dron marca Self-Mind, así que sin más triángulos, vamos con la apertura de este packaging. Despacio, despacio, despacio. Vaya que dron tan grandote, lo primero que encontramos aquí es precisamente esta guía de advertencia. Tenemos aquí las hélices de repuesto. Tenemos también este control remoto que el tamaño es demasiado pequeño, mirad. Y lo otro que encontramos aquí es este enchufe para cargar con la batería. Bueno, es todo lo que venía en esta caja porque la parte principal es este dron grandote, así que con permiso voy a sacar estas cuatro tiras de aquí. No tarda un segundo. Mucho, mucho más tarde. Y aquí está. Aquí tenemos precisamente este dron. ¡Uy, espera! ¡Faltó una parte! Sí, nos hace falta el manual de instrucciones. ¡Ahora sí! Aquí tenemos precisamente este gigantesco dron marca Self-Mind. Y la verdad es que este es un dron muy, pero muy grande y que además todo el material que está aquí es de Plumavit. Por lo tanto, quizá digamos que está más o menos de resistencia al viento, claro. Porque como es de Plumavit es demasiado liviano. Nos vamos a dar la vuelta a este dron y aquí podemos ver donde aquí está la batería. Que en este caso es una batería de 850 miliamperios. Por lo tanto, vamos a tener entre 6 u 8 minutos de vuelo. Miren esto. Aquí es donde se puede conectar con la batería y aquí se puede conectar al cargador. Pero miren nada más qué tan grande es este dron marca Self-Mind. Pero hay una parte muy chistosa para mí. Porque si lo comparamos con mi dron UDI U29, veamos que literalmente este es el hijo y este es el padre. Padre e hijo de dron. Literal. Pero la mala noticia de este gigantesco dron es que no hay cámara integrada. Lamentablemente este dron no lleva cámara 720p o definición estándar en ninguna de las partes. Pero existe una posibilidad de colocar una cámara porque si se fijan en la parte trasera donde está la batería. Encuentra una entrada que supuestamente va a la conexión a la cámara. No estoy seguro cuál cámara es compatible con este dron. Pero lo vamos a averiguar. Otro detalle que me pareció súper interesante de este dron es que si se fijan en los bordes podemos ver que tienen luces LED. Y no son a este lado. En todos lados tienen luces LED. Por lo tanto se va a ver un dron maravilloso para volarlo de noche. Acabo de encender el dron y mira la preciosura de luz que tiene en todo el dron. Y si se fijan el dron tiene los colores de la bandera chilena. Mira rojo, blanco y azul. Como estamos en septiembre en el mes de la patria este es una gran referencia. Bueno chicos ahí está entonces el gran unboxing de este gigantesco dron Self Mind Drone Big World. Muchas gracias por ver este nuevo video aquí en NBC Televisión Chile. Si te gustó denle like y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y nos volveremos a encontrar en nuestro próximo video. Chau chau.